y son de los que siempre se sienten motivadas para alcanzar el siguiente nivel. En todo, en todo lo que se les presente, en el trabajo, en sus relaciones, sus ingresos económicos, Adlib. Adelante, Adlibs. Pues, Mariana. ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Te pones o no te pones retos? Sí, sí me pongo retos, pero no creo que, o sea, no los hago tan conscientemente. Sí, es verdad. Tengo sueños, metas, cosas, sí, pero como no soy disciplinada, la verdad, no puedo decir de repente, bueno, siguiente nivel del ejercicio, cinco veces a la semana, porque no lo voy a lograr y no me quiero decepcionar a mí misma. Entonces, no lo hago. Pero, ¿y no te decepcionas a ti misma no haciéndolo? Me estás juzgando. No, solo te lo estoy poniendo ahí para que lo veas. No, porque cuando voy a hacer ejercicio es como, yes. Claro, y dejar de ir, bueno, ya no importa. Luego hacemos terapia. Sí, pues yo creo que sí haría eso, o sea, como ser más disciplinada en mis usos y costumbres. Pues el gimnasio es mi coco, ese es mi coco. Pero lo haces. Te encanta. Pero cada vez menos. No es cierto. Tres veces a la semana es mi meta. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, eso está muy bien. Sí, en realidad, pues sí. ¿Una vez al mes? Yo sí, sí, para eso sí soy disciplinada. Sí, sí. O sea, y sí, ni pay per view, hay que... Pero yo pensé que si te gustaba hacer ejercicio y meditar. Ay, sí, te encanta. Sí, sí me gusta, pero a veces me da mucha hueva y digo, qué flojera. Me das miedo muy disciplinada. Pero he sido con el... No, pero, por ejemplo, meditar es algo que da flojera, no sé por qué. Y ya cuando lo haces, dices, pero ¿por qué me da tanta flojera? Ay, no. Es como bañarte para los niños. A los niños les da flojera y luego ya no sé quién salir. Así es. Pero bueno, meditar, eso es algo que para mí sí fue una meta. Y ahí voy, ahí la llevo, no he dejado de meditar ni un solo día. Entonces, pues bueno. Y para lograr desbloquear niveles se necesita fuerza de voluntad, justamente. Y a veces ir en contra de tu propio cerebro que te dice, ay, si mejor nos dormimos cinco minutos. Exacto, tu diablito que te convence. Que no sé por qué, ¿no? Y bueno, la tolerancia a la frustración también, porque luego las metas, sabes que si no las cumples, pues te puede dar frustración y te dices, mejor la dejo de hacer. El conocimiento y la paciencia la vamos adquiriendo con la edad, en el mejor de los casos. Pero justo en la adolescencia es cuando sufrimos más para tratar de encontrar el camino, es cuando menos disciplinados somos. La única disciplina que tienes cuando eres adolescente es dormir. ¿Cuál es el área de tu vida que más trabajo te ha costado para pasar al siguiente nivel? Uy, está buena esa pregunta. Yo creo que esa etapa así como medio gris de hijos muy chiquititos y de repente ya ver la luz al final del túnel. ¿Y ahí van? Sí. O por ejemplo... Te tardas. En mi caso, otra disciplina férrea es el ballet clásico. O sea, ahí sí es desde el físico, el peinado, la zapatilla. Entonces, para mí, dejarlo fue como cambiar de nivel. Es decir, en lugar de seguir sufriendo, decir, no, vamos a lo que sigue, que es otro tipo de baile que voy a disfrutar y adiós las zapatillas de puntitas azul. Ajá. Ese está muy bueno. Pero es que también creo que desbloquear niveles... Pero no bajé de nivel. No, no, no. Pasaste de nivel sin la presión. Eso es mi punto. Creo que desbloquear niveles también tiene que ver con lo que... O sea, quizá esa exigencia, pues a ti no te hacía feliz y dejarlo era el nivel que tenías que desbloquear. Es correcto. Pero bueno, a ver, vamos a recordar cómo nos cuesta pasar de nivel. Ha sido fácil, complicado. Primero, la vez que más me costó pasar al siguiente nivel era una relación. No, pues nunca he pasado. Ah, bueno, o sea, que te viste a vivir. Sí, te viste a vivir. Sí. Oigan, yo me acuerdo de la primera vez que me dieron un anillo de compromiso. Es que amo que son dos. O más. Pero la primera, la primera, cuando me dio el anillo, estábamos en Ixtapa y fue así de... Así como el que pusimos. Me da el anillo y yo, ay, sí, sí, acepto. No, ya así lo estaba viendo corte, ah. Y guacaré de la impresión. ¿Neta? Vomité de la impresión. Ella era una señal. Era una señal, exacto. Entonces ese... Y luego llegar y decir, ay, me voy a... Tenía yo 21 años. Y entonces fue así de, me voy a casar. Fue pues a ese nivel tan estúpido que no llevé a cabo. Ya después me casé, ya más grande, a los 22. Ya más madura. Ya más madura, con más experiencia. Ya, claro. Ya grande, ya. Bien, bien. El siguiente nivel profesional que más trabajo me costó pasar. A mí me costó mucho la escuela, todos los niveles. Desde la primaria, secundaria, prepa, sufrí mucho. Y en la carrera también la sufrí. Yo en la carrera no, porque ya no tenía matemáticas y así, estaba bueno. Pero a nivel profesional, pues, o sea, tomar la decisión de renunciar, para mí fue súper difícil. Pero miren qué felicidad con estas muchachas. Ya sé, Jay, qué bueno que tomaste esa decisión. Ay, sí, súper, sí. Mi nivel de... Mi nivel de estatura me ha causado inseguridad. ¿Y sí? ¿A ti sí o no? A mí sí. A mí sí. ¿Verdad? Tengo dos cuñados hombres, los hermanos de... No, ni ha hablado, todavía ni ha hablado. Sí queda, porque mi esposo tiene dos hermanos. Sus parejas del momento eran altísimas. Entonces siempre era foto y siempre me ponían a mí en medio y yo con mis palmeras, les decía. Y siempre me veía como muy chiquita. Y sufría muchísimo. Déjenle paso. Pero las mujeres de mi familia somos muy chaparritas y los papás... Los señores altos. Y la señora al contrario. ¿Y tú al revés? Sí, por tener parejas un poquito más chaparros que yo o igual. Entonces, o sea, porque sí tenía uno que éramos igualito de estatura, pero a él le daba inseguridad su estatura. Entonces no podía usar tacones. Eso sí está cañón. Pero luego ya crecieron cuando cumplieron la mayoría de edad. No, se quedaron ahí. ¿Pero cuánto mides? Uno setenta, tampoco es tanto, ¿no? Ay, es ideal. Me hubiera encantado. ¿Uno setenta? Yo a uno sesenta y dos, pero soy muy feliciana con mi estatura, porque quepo muy bien en los aviones. Solo en los conciertos sí es como de... Sí. No alcanzo, ¿no? Bueno. No, a mí... Pero es que a mí sí me molestaban de ser chaparrita. ¿Pero tú mides cuánto? Unos cincuenta y siete. Sí. Pero menos uno. Sí. Sí, no importa. Ahorita ya me gusta, pero sí hubieron momentos en la vida que me causaba conflicto. Sí. Bueno, ¿el nivel de inglés que pongo en mi currículum? ¿Qué? Porcentaje. ¿Qué pones? Ah, ¿cuál es el porcentaje que pongo? No, pues como un setenta. No, como un noventa, ¿no? No, no. O sea, ya a la hora de los catorrazos como que me falta vocabulario, la gramática me falla. O sea, un noventa es muy bravo. Sí. Pero es que sí, la gramática es muy difícil en inglés, la verdad. O sea, el noventa creo que ya estás muy cercanito, ¿no? ¿A qué? ¿Tú sí pondrías noventa? Pues yo diría ochenta. Yo sí. ¿Ochenta tú sí? Yo cien sí pondría. Ella sí, pero pues ella fue a vivir allá al Gabacho. Sí. Y nada. Yo lo único es que veo el inglés del Lalo. Ajá, next. La pareja que jamás estuvo a mi nivel. Ay, cálmate. No, sí, tuve una. Qué presumido. También, pero... Pero también para que uno anda recogiendo cascajo. Es que exactamente. La culpa no era de él. La culpa no es del rústico. Se les advirtió. Se les advirtió. Pero pues miren, yo ahí tomé una mala decisión. La persona que rebasa mi nivel de tolerancia. ¡Uy! ¡El Omar! ¡El Omar, dice el Canelo! Pásate, Canelo, ponte un micro. Ay, sí, lo extrañan a cuadro. Todas las chuladas ponen que dónde anda el Canelo. Pero aquí hay... Lo tenemos castigado. Lo tenemos ahorita castigado. Oye, ¿quién? Nivel de volumen en el que te gusta escuchar la música en mis audífonos. No escucho música en los audífonos. ¿Por qué? ¿Es parte de la ética musical? No, porque me gusta escucharla en mi casa. Porque si me voy a poner los audífonos, me gusta estar libre. Y oír música. Y en el coche me gusta mucho. ¡Libre soy! ¿Pero tú no te pones audífonos en el avión? No. ¿En el avión? No, pero no. No, tampoco en el gimnasio. No, pues a mí sí. Yo sí y fuerte. Me gusta el volumen. A mí las meditaciones me encantan así. Entonces, oye, la tuin, muy así, chido. ¿Identifico mis niveles en la borrachera? Claro. ¿El mío sí no? Sí. Claro que sí, claro que sí. Sí. Y ya se acabó. Mi único nivel, ¿tú? Yo sí, pero a diferencia de quién sabe quién, yo digo, se acabó. Vámonos al sobre. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién, Ani? ¿Quién? ¿Quién, Ani? Ani, ¿cuál es tu nivel? ¿Diez? Sí. Diez. Diez más uno. Tiruri, tiruri. El peor nivel de estrés que he sufrido en toda mi vida. Yo hubo una vez que tenía como una obra de teatro, o sea, tenía mucho, mucho trabajo y fui con una doctora y me dijo, no entiendo, ¿qué estás haciendo de pie? Y me mandó una semana así a ponerme suplementos alimenticios porque estaba yo en un nivel de estrés. ¿Cómo crees? Pero con mucha chamba. Ah, claro. Hecho. Bueno. ¿Cuál nivel de estrés? Bueno, pues varios, o sea, va y viene el lupazo. Como soy muy estresada, entonces tampoco hay un punto, así que dije, oh, este es el nivel más estresante. No. ¿No? No. Es que es lo que decía, te das cuenta ya después, o sea, no estás en el momento. Este es el momento de estrés más cañón de mi vida. Sí, sí, cuando me separe, sí. Sí, te das cuenta y estás agotada y... No, y te duele todo, te enfermas de todo. Y traes los cables pelados, o sea, no aguantas a la banda igual. No puedes comer. Te sientes mal. Sí, te da gastritis. Todo, todo. A mí me dio, o sea, me enferme de aquí hasta el dolor. No duermes. Ahí está. No, tampoco, no duermes, no comes. Bueno, el siguiente nivel. Es horrible. Me toca a mí, que me gustaría tener en mi educación. Bueno, Mariana, a ver, edúcate. Ay, yo sí. Sí, yo les había contado que quiero estudiar Life Coach, ¿se acuerdan? Esa es como una meta que tengo, siguiente nivel. A ver si... Me gusta muchísimo, muchísimo. Yo en la pandemia dije, ay, quisiera aprender a tocar piano, pero nomás quisiera. Sí, no. No tengo ni piano. Marlene sí tiene. Sí, es cierto. No voy a ir a tocar esas teclas. El nivel de vida que aspiro cuando envejezca. Miren. Ay, ser feliz. Ya les dije, un enfermero que me haga el baño de esponja. Ya mañana. Mañana. Lo del baño de esponja dio de una vez. Y que nada, y que me cuiden y que no dependa de nadie, ¿no? Exacto. Eso, uf, sí. Eso, creo. El nivel de profundidad en el mar, que ya me da miedo nadar, cuando no te alcanzan las patatas. A mí sí me da miedo, sí me da miedo. O sea, porque si ya vas a bucear, no hay bronca, pero si estás ahí nomás en las olas y ya te acaba el piso. Sí, sí. No, y cuando no ves qué está pasando abajo. Eso no me importa. No, a mí sí. A mí me gusta no saber qué está pasando abajo. Para eso es el mar. Ok. Cuando alguna suegra ha sentido que no estoy al nivel de su hijo. Todas. Ay, yo sí tuve una sierra. Todas, porque, no, sus hijos son lo máximo y te mangan. Sí, sí, sí. Yo era, o sea, tenía 15 años y una vez me invitó a su casa a comer y me veía así. Y tú, Mariana, muy feo. La que me amarró, me acuerdo, yo le he contado. Eso está horrible. Sí, sí, y la que te dije cuando andaba con ese ratillo, que no es que me viera para abajo feo, sino que decía, esta lagartona que está haciendo conmigo. Sí, sí. Esta no tiene el nivel intelectual que se merece mi hijo. Y luego también hablaba solo de fútbol para que yo no tuviera nada que ver con el hijo. Ay, qué insoportable. Y luego tuve otro suegro, porque era un cervatillo, que el suegro también estaba bien buena tarde, que el suegro le dijo, híjole, lo que pasa es que esta señora se ve que trae su colmillax. Pues sí. Y yo solo tenía 30 y el 25. Pues es que sí, también. Qué bien, muy bien. Oh, muy bien. Sí. Voy a enseñar la foto ahorita. Vamos a ver videos virales. Están badeando así. No saben qué cosa.